Hola, el video que verás forma parte de una serie que hemos denominado El Reto del Trabajador. Consta de iniciar con una cuenta nueva y progresar con ella hasta llegar a los jefes más difíciles, como Cyrus o el Uber Elder, teniendo como condición que no podremos jugar sesiones de más de una hora y media al día. Esto para servir como guía a aquellas personas que no cuentan con mucho tiempo para poder dedicarle al juego. Buscaremos que estos videos, en la medida de lo posible, sean didácticos, aunque sin llegar a ser muy detallados debido al tiempo limitado. Más adelante subiremos guías dedicadas y detalladas sobre cada tema que toquemos en los videos largos. Utilizaremos como personaje una bruja elementalista de Golems. El POV del personaje lo encontrarás en la descripción. Esta serie no pretende demostrar que soy un buen jugador o algo por el estilo. Todo lo contrario. Es posible que cometamos muchos errores y los corrijamos en el camino hasta cumplir nuestra meta. Si tienes alguna duda puedes dejarla en los comentarios o puedes visitarnos en los directos que hacemos en Twitch de manera interdiaria. Los muchachos de la comunidad y yo esperamos que estos videos te ayuden en tu progreso en el juego. Gracias. Comenzamos a la 1, comenzamos a las 2, comenzamos a las 3. Hola muchachos, ¿cómo están? Estamos volviendo a... ¿Cómo se llama? A seguir con el reto. Estamos haciendo unos mapas para que nos salgan otros mapillas más. Así que vamos a con eso, ¿ya? Este... Ahorita lo que estoy tratando de hacer es sacar mapas de aquí, de New Bastyr y tal vez de Lira de Altair. Para eso estoy haciendo mapas de nivel 5 que están en esta zona, a pesar de que ya no tengo otras cosas. ¿Cómo se llama? Acabo de hacer una misión de Sana con el MapDevice. He puesto un mapa y he pagado una misión de Sana que tenía aquí 3. Al hacer una misión de Sana uno puede resetear a Sana. Antes me vendía otros mapas, ahora me venden mapas nuevos. Puedo buscar Lira, no tengo ninguno de Lira. Tengo uno de New Bastyr. Tengo New Bastyr, New Bastyr, perfecto. Esos son dos mapas de New Bastyr y son estos de acá. Ya, perfecto, podemos comprarlos. Por dos Orp of Chance y otro por dos Orp of Chance y ya estamos. Tenemos los mapas que necesitamos, igual vamos a hacer este mapa de aquí. Hemos solucionado el problema de necesitar mapas. Ahorita lo que no hemos solucionado es el problema de que todo está lag. A ver. Nos falta algo más. Todo está bien, ¿no? Aunque creo que nos faltaría... ¿Nos falta un Golem? No, no nos falta un Golem. Vámonos. Vamos a limpiar este mapa más que nada para ver si podemos conseguir otros mapas, ¿ya? Y también para poder conseguir un Bono más del Atlas. Necesitamos sacar más Guardianes del Atlas, de ser posible el día de hoy. Si nos caen algunos Chaos o algo por el estilo, estaría bueno también. Conseguir cosas como Jaguilars Alterations también nos sirven, ¿ya? Porque podemos cambiarlos por Chaos y eso. Por ahora básicamente estamos tratando de sacar Guardianes. Progresando el Atlas y tratando de sacar Guardianes. ¿Nos queda alguna cosa más? Creo que no. Quisiera cambiar las botas que tengo por otras botas. No son tan buenas mis botas. Más que nada por los colores. Avancemos, avancemos. Si no nos cae ningún mapa, igual ya pudimos sacar mapas que necesitábamos con Sana. Así que no pasa nada. Si igual nos faltaran otros mapas, no pasa nada. Diré, perdón. Si igual nos cayeran mapas, estaría genial. Pero si no, no pasa nada. Listo. Tenemos ahí a la Sana que hemos pagado para que nos venda mapas. O mejor dicho, para que nos ofrezca mapas adicionales. Que eso también nos ayuda. Tenemos una Acacia incluso. Vamos aquí. Tenemos esto. Vamos a hacer que se adelante. Listo, 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 listo. Van a venir bichos por atrás también. Pero primero vamos a tratar de controlarlos por este lado. En teoría no sé qué tan difícil o fácil va a ser controlar estos bichos. Vamos a tratar de manejarlos con las torretas de aquí. Y con las de acá vamos a poner otro tótem de minions. Vamos a mejorar esto. Lo mejoramos una vez más. Aún nos falta algo de recurso para poder mejorar esa torreta. Así que vamos a hacerlo con esto de aquí. En realidad ahorita el mayor problema que tenemos no es la dificultad de los bichos. Sino el lag que está generando el mapa. Listo. Vemos que nos cayó de aquí. Un par de fósiles. Una carta para más fósiles. Ahorita revisamos qué nos ofrece Sana. Tenemos esto. Y tenemos un aceite. Y nada más. Por acá tenemos algo más. No hay mucho. Por acá. Por aquí. Vamos a ir subiendo esto. Creo que por acá está el bicho final. El jefe final, mejor dicho. Seguimos teniendo nuestros tres espectros. Y acá está el cambio final. Nos dieron un mapa más de esta zona. Lo cual está bien. En un tier 7 incluso. Que creo que está bastante bien. Ajá. Tenemos esto. Y vamos a por Sana. Para aprovechar y que nos dé un mapa más que nos pueda servir. ¿Dónde está Sana? ¿Dónde está Sana? Acá está Sana. Nos da un mapa tier 6 de Glenach. Y nos da un mapa del ex próxima. Y otro del ex próxima. Glenach. ¿Dónde está? Glenach. 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 ¿Nos sirve ahorita algo de Glenach? No. Prefiero hacer otro mapa del ex próxima. Para tener un poco más de drop. Este de acá no tiene Reflect. Este de acá tampoco tiene Reflect. Cualquiera de los dos está bien. Así que vamos hacia cualquiera. Necesitamos aquí encontrar una carta. Y eso sería todo. Estén atentos con lo que hemos hecho ya. Porque nos estaba faltando un mapa de una zona. Y lo que hemos hecho ha sido. Buscar en Sana. Cuando nos vendiera un mapa. Buscamos si es que Sana nos vendía mapas. Que nos sirvieran. No nos servía ninguno. Entonces mandamos un mapa cualquiera que tuviéramos. Con una misión de Sana. Al hacer eso. Toda la tienda de Sana se reseteaba. Acá nos ha caído otro mapa. Tenemos un Ghetto. Y al ver si se reseteó. Y nos daba algún mapa que nos servía. Vimos que nos daba un mapa que nos servía. Vámonos. Y con esos mapas que nos vendía. Ya tenemos para poder sacar al siguiente guardián. Así que no vamos a tener mucho problema. Después de eso necesitamos algunos mapas más de Lyra. Pero creo que vamos a tener. Perdón. De Lex e Horis. O sea de esta misma zona que estamos haciendo ahorita. Pero creo que vamos a estar bien. Si de todas maneras está todo muy confuso. Eventualmente vamos a sacar un video más resumido. Explicando todo este tipo de cosas. Pero igual de todas maneras pueden colocar sus preguntas. Dentro de la sección de comentarios del video. Para tratar de aclarar alguna cosa que quedara muy confusa. Vámonos. La misión está completa. Cayó una carta. Pero no sé cuál. Pero cayó una carta. Sigamos subiendo nuestras gemas. Tenemos alguna cosa aquí. Que nos... Tenemos 50 bichos. Pero creo que simplemente venimos a por el... A por el boss. Abrimos un portal acá por si acaso. Por si morimos. Cosa que podemos volver a la misma zona súper rápido. Ajá. Vámonos. Ahí. No cayó ningún mapa. Nos cayó un ítem. Todavía tenemos 50 bichos en esta zona. Podemos intentar limpiarlos. Para ver si nos cae algún mapa que nos pueda servir. Listo. 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 Estamos avanzando. Todavía nos quedan 50 bichos. Yo creo que ya cuando matemos esto ya sí. Nos quedan menos de 50. Podemos irnos de aquí. Ajá. Y también podemos irnos de aquí. Porque acá ya tampoco quedan más bichos. Hemos acabado esta cuestión. Vamos a abrir uno de los mapas que hemos comprado. Para poder sacar al guardián. Uno de estos mapas ya nos venía. Este. Crafteado. No le vamos a hacer gran cosa. Porque no. No lo veo necesario. Más que nada. Para no gastar mucho. Vamos a mandarlo así. Mientras se abre el mapa. Identificamos esto. Lo vendemos. Hagamos este mapa de Rift. Esto sí es de la zona con influencia. Que tiene la influencia azul. Así que ni bien matemos algunos cuantos bichos. Van a empezar a salir los bichos de influencia azul. Que hacen daño de hielo. Nos vamos a fijar rápido. Ahí está. Ya salió el portal de la influencia. Lo pueden ver aquí. Van a empezar a salir un montón de bichos con daño de frío. Nos ha caído un caos. Todos los caos que nos puedan caer ahorita. Nos sirven un montón muchachos. Porque vamos a estar comprando cosas de dos caos. De un caos. De tres caos. Y nos van a ayudar bastante. Ahorita tengo un amuleto random. No sé si comprar un mejor amuleto. Listo. Tenemos una zona de Baal. Que podemos hacer igual. Para ver si nos cae. Si podemos ir a hacer Add City. Hemos subido de nivel. Y ni siquiera me había dado cuenta. Vamos a hacer esto. Avancemos. Con cuidado de todas maneras. Es porque los bichos igual pegan duro. Vámonos. Aquí está. Estamos viniendo básicamente por la vasija. No necesitamos romper todo. ¿Qué nivel creo que será bueno para esta build? Depende mucho de los ítems que consigamos. Podríamos hacerlo muy roto con 80 y pico. Si es que tenemos todo lo que necesitamos. O podríamos hacerlo recién buena buena en 95. Va a depender mucho de la suerte que tengamos con el drop. Y con algunas cosas. Tampoco sabría decirte cuál es el nivel adecuado. Porque como te digo. Yo tampoco conozco esta build. Estoy usando una guía. Y esto es algo que quiero que quede claro ya. No soy un experto con esta build. ¿Cómo se llama? Estoy siguiendo la guía. Y probablemente improvise un poco sobre la marcha. Así que. ¿Cómo se llama? Si. Si creen que estamos. Como que súper seguros. Sobre lo que estamos haciendo. No es así. Estamos siguiendo los consejos básicos. Del árbol que nos señala la guía. Poniéndonos uno que otro ítem. Que consideramos que nos puede servir. Pero fuera de eso. No tenemos mayor conocimiento. De todo esto. No necesitan ser súper expertos. Para poder progresar en el juego. Esto de aquí. Vamos a abrir un portal acá. Por ahora no tengo ningún problema. Probablemente más adelante nos choquemos con alguna pared. ¿Cómo se llama? A mitad que vayamos. A medida que vayamos avanzando en el atlas. Es posible que nos encontremos con algún problema. En algún tier de actos. Ahorita estamos haciendo mapas de tier 4, 5, 6, 7. Así que sería cuestión de ir viendo hasta qué momento avanzamos sin mucho problema. Yo la verdad estoy tratando de no detenerme mucho. A medida que vaya matando y no me muera mucho yo. Si siento que me muero mucho o muy seguido. Empezaría a buscar alguna mejora para la build. O alguna cosa que nos sirva. Por ahora me está bastando con tener mis resistencias capadas. Incluso ni siquiera tengo 5.000 de vida. Debería tratar de tener 5.000 de vida. Y tampoco tenemos la última ascendencia. La última ascendencia la estuve viendo la vez pasada. No es tan importante. Pero de todas maneras de que nos sirve, nos sirve. Vámonos. Nos va a dar un poco más de área. Para que nuestras auras lleguen más lejos. Y nuestras auras afectan a nuestros minions. Esta de aquí. Qué rico lag. Recuerden que... Como estamos con minions. Nosotros simplemente nos movemos y los minions siguen atacando. Si tienen muchos problemas con el lag o cosas por el estilo. Simplemente muévanse. Y dejen que los minions se encarguen del resto de bichos. Todavía nos quedan 50 bichos más. Pero creo que no vale mucho la pena esperarlos. Habla de moledor. ¿Cómo estás? Vámonos por aquí. ¿Queda algo por acá? No. Ya no. Vámonos. Vamos a hacer el siguiente mapa. El YouTube está caído. ¿Cómo se llama? Pero ahorita la música que está sonando la tengo de ahí. Esto de acá le vamos a meter un alchemy. Vámonos. Tenemos algún modificador con reflect acá. No lo tenemos. Podemos mandarle algo aquí con... Vamos a apagar bestias. Siempre que puedan mandar alguna cosa adicional del map device. Háganlo. Ya les sirve. Vamos a agarrar esto que nos da resistencias también. Este puntito de resistencias nos va a ayudar un poco. Ajá. Uy. Tenemos... Esto nos va a dar mucho lag. Esto nos va a dar mucho, mucho lag. Pero vamos a ver. Uy. Nos da currency. Esto de nuevo es el evento de la niebla. Creo que ya lo habíamos comentado. Simple y llanamente atraviesan el portal. Y tratan de matar la mayor cantidad de bichos mientras dure la niebla. No se queden quietos en un sitio. Traten de avanzar porque la niebla va avanzando. Si se quedan y la niebla avanza. Este... Se acaba el evento. Uy. ¿Qué es esto? Se acaba el evento para ustedes. Nos salió un bicho especial. Nos salió también la influencia. Uy. Ya estamos. A ver. A ver. Vamos con cuidado. Tenemos 20.000 cosas aquí ya. Tenemos 20.000 cosas aquí. Tenemos el evento de la niebla. Tenemos la influencia del guardián. Que ha hecho que aparezcan de nuevo bichos de daño de hielo. Uy. Tenemos a las bestias que hemos pagado a nosotros para que aparezcan. Que ya explicamos que eran las bestias en el video pasado. Y tenemos 2 FPS. Así que... Tenemos que movernos con cuidado. Ya se acabó el evento. Ya se movió la niebla. Podría seguir persiguiendo la niebla. Pero... Por ahora creo que voy a dejar que simplemente caiga y nada más. Nos han caído 2 caos. Eso está bastante bien. Así que... Vamos. Limpiemos esto. Tratemos de que los bichos se mueran. Vamos a agarrar lo que nos haya caído. Ajá. ¿Dónde está el... El boss? Acá está. O bueno. El bicho rojo. Ajá. Ya lo matamos. Nos cayó un mapa incluso. También nos viene bien. Nos cayó un Zulfur Frask. Que es una poción única. No creo que nos sirva mucho la verdad. Vamos a ir subiendo todo lo demás. Se nos ha muerto algún bicho o no. No se nos ha muerto ningún esbirro. Estamos bien por ese lado. Ajá. Vamos a recoger las cosas que dejamos tiradas. Al comienzo corrimos mucho para que la niebla no nos gane. Y dejamos algunas cosas en el suelo. Vamos a voler por ellas ya. Esto de aquí. Tenemos algo por acá. No, no hay nada más. Sigamos avanzando. Ya hemos sacado las tres influencias en esta zona. No necesitaríamos mucho más tampoco. Podríamos simplemente irnos y pelear contra el guardián. Pero vamos a tratar de terminar de limpiar este mapa. Lo bueno es que cuando hay influencia hay mucha densidad en el mapa. Y eso nos sirve bastante porque nos pueden caer varias cosas. Lo más importante por ahora son los mapas. Otras cosas que nos pueden caer son Currens y ese tipo de cosas. Pero por ahora son los mapas. Tenemos tres caos aquí. Puede parecer poco pero creo que nos sirve. Tenemos acá al boss. Vamos a por él. Abramos un portal aquí por si acaso. Acá con este bicho simplemente hay que tener cuidado con las marcas de color celeste en el suelo. Mientras salgamos de ahí no creo que tengamos mucho problema. Estamos pegándole 100 super fuerte al bicho. Estamos haciendo que cada vez que salga de su fase de invulnerabilidad lo mandemos de nuevo a su fase de invulnerabilidad. Tiene varias partes en donde no le podemos hacer nada como aquí. Y cuando le podamos pegar tenemos que pegarle todo lo que se pueda. Le está durando poquísimo porque le estamos pegando bien duro. Se murió. Todavía nos quedan 50 bichos. Y no sé si quiero intentar limpiar un poco esta parte. No estaría de más tampoco. Vámonos por acá. Tenemos algunos bichitos. Tengo acá algunos cromáticos. Unas jeguelers. Quedan todavía 50 bichos. Pero ya fue ya. Porque me voy a demorar más que otra cosa. Ahorita cayó un mapa. Ya está. Me voy contento entonces. Ajá. Vámonos. Ahora sí podemos ir a por el boss. De nuevo hablamos con Kirak. Nos muestra dónde va a estar el guardián. Hablamos con Sana. Y nos dice dónde... Nos abre el mapa del guardián. Acá tenemos esta poción. Que no creo que valga nada. Así que simplemente la vendo para hacer algo de espacio. Vamos a venir por aquí. Y vamos a recoger la esfera que nos falta. Tenemos que matar al boss. Tenemos que venir para el mismo mapa al parecer. Porque no teníamos muchos mapas en esta zona. Acá tenemos una zona de Baal. Vamos a volver a hacer la misma gracia de ir a la zona de Baal por si acaso. Vamos a meternos aquí. Listo. Y vámonos. Vamos a tratar de correr básicamente. Y llegar hasta el boss. Estoy llevando Dizzy Crate. Y no me está sirviendo de mucho. Pero podría llevar alguna otra habilidad. El Dizzy Crate es para crear cuerpos. Y después convocar bichos. Pero ahorita no estoy convocando a ningún bicho con el Dizzy Crate. Así que es una gema que está ahí medio por las puras. Podría tratar de llevar alguna otra gema que me sirva. ¿Entro por la experiencia? No. Estoy viniendo por las vasijas. Estas vasijas de acá me tiran fragmentos. Me tiran Baal Orps. Que también me sirven. Y tal vez me pueden tirar ítems corruptos. Que me pueden dar alguna buena opción. A ver. Convocation tal vez. Lo malo es que tengo un engarce verde. Y como sea me no quiero gastar cromáticos. En unas botas que son cualquier basura. Podría ponerme cualquier otra cosa que me sirva. Y que sea de color verde. Dark Mark. No estaba pensando en algo que me dé más velocidad de movimiento. Creo que voy a llevar Face Run. Que es una gema verde. Porque ahorita ya tengo Dash. Podría ponerme el otro Dash. Pero creo que no. Voy a ponerme Face Run. Que también me va a dar un poquito de supervivencia. Porque me permite moverme a través de los bichos. A ver. Por acá. ¿Dónde está el boss? Smoke Mine. También podría ser. Aunque no sé si quiero llevar Smoke Mine aquí en los mapas. Tienes que acostumbrarte bastante a la mecánica de Smoke Mine. Que no es muy difícil. Pero creo que voy a llevar Face Run. A ver. Sí. Me la puedo poner en la de caminar. Ajá. Lo que ahorita más me está demorando es que el bicho tiene fases acá. Más que otra cosa. Creo que si hubiésemos llegado con cualquier otro mapa. Hubiésemos matado al boss súper rápido. Traten de no estar en el camino de todo lo que se ve de color celeste. Porque eso les hace daño. Y con eso tienen. Nos cayó un mapita. Lo cual está bien. Y vamos a por el guardián. Este es nuestro primer guardián azul. Creo. No estoy seguro. Creo que sí. Y aquí vamos a convocar todos los esqueletitos que podamos. Y vamos a tirarle de esto. Y ya se murió. Nos cayó otro mapa incluso. Tenemos unas botas random. Nos ha caído una esfera más. Y esta esfera la podemos lanzar a cualquier otra parte. Vamos a colocarla. Tenemos dos aquí. Y podemos poner una aquí para tener dos ahí. Y hay que ver dónde más podemos sacar otro guardián. Aquí dice que con una sola esfera puesta. Nos puede salir el guardián azul. Aquí también con una sola esfera puesta nos puede salir el guardián azul. Acá necesitamos dos. Acá necesitamos una en la parte de adentro. Esta de acá tampoco. Esto requiere cero. Que es lira. Pero no tengo ninguna de lira. Vamos a hacerlo con la de Lexe Horus. También con una sola esfera puesta. Nos bota. Nos bota eso. Vamos a hacer mapas de Lexe Horus. Ojalá que tengamos más de tres mapas de Lexe Horus. Perdón. Más de... Sí. O al menos unos tres mapas de Lexe Horus. Porque como ya han estado viendo es... Hacemos un mapa. Sale el guardián. Hacemos otros dos mapas para que aparezca por completo. Y ya podemos ir a matarlo. Así que en mínimo necesitamos unos tres mapas. Eso es importante ya. Este... Si vamos a tratar de buscar dónde queremos hacer que aparezca el siguiente guardián. Necesitamos saber cuántos mapas tenemos. Si solo tienen un mapa puede ser un poco complicado. Porque de ahí se quedan sin mapa... Sin mapas para seguir haciendo en la zona. Y tienen que estar haciendo mapas de otras zonas. Pero si ya tienen sus tres mapas de esa zona. Pues ya está. A ver... La extensión no está funcionando. Lo que pasa es que estoy en otra cuenta men. ¿Cómo se llama? Estamos haciendo este reto en una cuenta X. Que no tiene baules de currency. No tiene el atlas avanzado. No tiene nada. ¿Cómo se llama? Es por eso que no lo pueden ver. Si quieren ver qué build estoy utilizando. Pueden... Los moderadores ahorita les van a poner un link. Que les muestra la build que estoy utilizando ahorita. La verdad es una build nada cara. La verdad estamos trabajando con cosas que nos han caído del suelo. Y con cosas que nos han estado costando 2k, 3k. La armadura ha sido lo más cara hasta ahorita por 15k creo. Ah... Listo. Ahí nos cae un mapa más. Lo cual está bien. Y yo creo que ya podemos irnos. Podríamos quedarnos... Para algo más. No. Ajá. Vámonos. Quedan 50 bichos. Y si tuviera más tiempo me pondría a limpiar el mapa bastante bien. Pero por ahora no. Ah... Estas botas me cayeron con algo bueno. No. Me cayeron con vida. Resistencias. Pero no me vino nada más. Vamos a guardar. Todo. Tengo 3k. Tengo 3k. Podríamos que hacer aquí. Nos va a faltar algún mapa. Podemos poner... Este de acá está bien. Pero... Tier Ent. Tier. De Tier Ent si tenemos varios. Tier Ent. Tendrían que ser al menos de nivel 5. Tier Ent. Ah... Tier 4. Tier Ent. Y Tier 5. Tier Ent. Con estos 3 tenemos. Vamos a guardar estos de aquí. Y vamos a hacer aparecer otra vez. Al boss. Este de acá. Tiene doble boss incluso. Ah... Tenemos esto. ¿Cuántos caos tenemos? Tenemos 8 caos. Déjenme ver si podemos comprar algo interesante. ¿Ya? Tal vez tenemos para comprar alguna cosa. Ah... Nos venden... Ah, perdón. Eh... Nos venden una. Es omite dagger. Esta es una daga que nos sirve. Que la venden por 5 caos. Podría ser. Y acá... Tenemos un casquito. Que yo creo que nos podría servir. Vamos a ver si este meng nos lo vende. Por 2 caos. Está bastante bien. Amuletos o botas es lo mejor. Por ahora quiero comprar algo. Pensando un poco a largo plazo. Eh... Y vamos a ver. Mira, este de acá está un Exalted. Este de acá está 2 caos. Vamos a ver si este nos contesta. O sea, si se no nos contesta. Podemos... Ah... Tengo otra. Abierta otra pestaña. Vamos a abrir... Vamos a hablarle a este men. Por 5 caos. Si no nos contesta este men por 5 caos. Tal vez nos contesta este men por 5 caos. Y si no nos contesta este men por 5 caos. Estos de acá nos venden a 7 caos. Así que no sé si nos conviene. Vamos a ver... Vamos a traer esto aquí a la mano. Tenemos aquí un fragmento de sacrificio. Que tal vez nos permite... Oh, no podemos canje el sacrificio. Porque no tenemos a... Vamos a rescatar a esa tía. Mientras vemos si los menes nos contestan. Esto era aquí en el acto 1. En Depresion. Ponte una alerta. Podría poner una alerta. No estoy seguro si esos menes están vendiendo o simple y llanamente están tratando de poner un precio falso sobre el ítem. Tendríamos que ver eso. Hay veces que la gente pone ítems a cierto precio pero no los está vendiendo a ese precio. Simple y llanamente los está poniendo para que otras personas se confundan y pongan el precio mucho más barato. Acá tenemos a Navalny. A este personaje no lo rescatamos a comienzo. No, no, no. No me cambies la escena todavía, por favor. Si yo te pido, me la cambies ya. Listo. Nos estamos quedando un poco sin portales. Y ahora que ya rescatamos a Navalny nos aparece... Nos debería aparecer aquí, sí. Vamos ahora sí a cambiar nuestra carta que teníamos aquí. Estamos perdiendo un poquito de tiempo pero no importa. Tray Divination. Listo. Por acá hay algo más. No, no hay nada más. Vamos a ver si nos aparecen. Este men está hace 8 días vendiendo esto. Así que no creo que lo quiera vender. Este men de acá lo está vendiendo hace 5 minutos. Y acá nada más. Y este men también lo está vendiendo hace 8 horas. Hace 8 horas no me parece... Que no se vaya a vender. Pero no estoy seguro. Si no, podríamos buscar este casco solo. Y nada más. Pero no. No nos están contestando. Así que por ahora no vamos a perder mucho tiempo con eso. Vamos a cambiar la escena y vámonos por aquí. Y vamos a hacer otro mapa más. Quiero gastar... No. No quiero gastar nada. Quiero que me salgan bestias. Eso sí. A ver... Listo. Oh, no compré la gema. Habías aprovechado. Si no venden, dales ignore. No sé si necesariamente son gente que no está vendiendo. A veces simple y llanamente... ¿Cómo se llama? A veces simple y llanamente están mapeando y no quieren contestar porque están metidos en un mapa. Y ya fue. Tenemos aquí otra vez una brecha. Si sale una brecha de tú, le estaríamos bien. Nos acaba de salir de nuevo la influencia del guardián. Vamos a matar a la bestia. Nos sale una bestia que nos da un cinturón único. Este de acá. A esta hora se extrañan a los bots. ¿Qué haríamos nosotros sin los bots? Necesito unas botas que tengan azules y rojos. Esto es de... ¿Qué es? Uy, esto es de Tool. A ver... Cuando mato a los bichos de Tool, ¿se queda su cuerpo ahí o no? Ahí está. Sacamos este de Tool. Es importante tener este bichito de acá. ¿Se acuerdan que antes les decía que podían tener tres gorilas? Y daba igual la proporción. Podían tener uno rojito y uno verde. O podían tener dos rojos y uno verde. O dos verdes y uno rojo. Daba igual. ¿Cómo se llama? Es porque al final teníamos que completarlo con uno de estos de aquí. Estos de aquí nos dan un buffo que nos da supervivencia. Así que tenemos ahorita en teoría uno rojo, uno verde y uno de estos de Tool. Es más, ahorita nos falta uno rojo. Vamos a ver si podemos sacarlo. No se ve un carajo en el mapa, pero vamos a tratar de sacar uno rojo. Acá está el rojo. ¿Puedo señalarlo? Sí. Ya está. Tenemos uno rojo, uno verde y uno de Tool. Este nuevo de Tool que hemos sacado tira como una niebla de color azul. Y cuando estamos en esa niebla, nos cae menos daño. Así que nos sirve bastante para nuestra supervivencia. Cuidado con el daño en el suelo. Vamos a ir y tratar de matar los bichos lo más rápido posible. Si nos cae algún mapa, estamos bien. Si no, no cae ningún mapa, no importa. Vamos a ir a por el boss. Más que nada, porque este mapa de acá no lo teníamos. O sea, quiere decir que no habíamos matado al jefe. Ajá. Listo. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Por acá hay algo más Seguimos teniendo todos nuestros esbirros, ¿no es cierto? Esto ya está Tenemos otra cosa por aquí Acá debería estar el boss Nos han venido doble boss Al haber doble boss tenemos más chance de que nos tiren un mapa de nivel alto Nos ha caído un mapa Porque los bosses nos tiran mapas de un nivel un poquito más alto que el resto de bichos Así que eso nos viene bien Ya limpiamos este mapa Podríamos seguir limpiándolo Pero no me voy a quedar aquí Vámonos simple y llanamente Acá cayó un portal scroll Mi filtro ahorita no me está ubicando a los portal scrolls Pero pueden presionar alt Creo para que se vean los bichitos Tire el drop Acá le metemos otra vez un alchemy Y acá justo tenemos un alchemy Tenemos este No tiene reflect Fíjense bastante en que no les tiren reflect Que no les tiren reflect Al menos al reflejo físico Nos ha caído Unas botas Nada que ver Un casco que estaba Más o menos Pero no nos sirve mucho Y este otro casquito que no nos sirve tanto Avanzamos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Por aquí hay algo más Acá solamente estamos para que nos salga la influencia Ahí está Nos salió la influencia una vez más Si quisiéramos Podríamos Este Podríamos irnos Después de que nos salga la influencia Pero igual no sirve que nos caigan mapitas Vamos a ir limpiando Y a ver que otra cosa nos cae También de pasada que hemos pagado A las bestias Hay que matar a las bestias Que nos han salido Listo Hola Ian ¿Cómo estás? ¿Cómo están muchachos? Buenas noches Vámonos Me cayó una garra No Me cayó un orb of chance Toda la currency que puedan Agárrenla ya Le sirve toda la currency por ahora Ajá Turutututututututututututututututututututum Muere Me hemos matado tres bestias de cinco Acá nos sale el número de bestias que hay en el mapa Tenemos que matar a todas las bestias Nos conviene matarlas a todas Listo Acá hay una bestia más Acá están las otras dos bestias en realidad Subimos un nivel más Y de ahí veremos donde nos ponemos ese punto Los puntos no los estoy improvisando mucho Simplemente estamos siguiendo los del árbol Si sienten que les falta daño Yo ahorita estoy utilizando esqueletitos Estos esqueletitos no están en la build Estos los he improvisado Más que nada porque los colores no me favorecían Para ponerme lo que necesitaba en la build Así que ustedes pueden ponerse esqueletitos también si quieren Me dan un poco más de daño Porque bueno son más bichos Tenemos esto Vámonos Listo Por acá hay algo más Listo Se murió el boss No necesitamos mucho más Podríamos ir y buscar si por acá hay bichos También en parte Este Porque podría aparecer algún evento Como Cassia O un obelisco O alguna otra cosa que nos pueda servir Hay un montón de densidad por aquí Vamos a abrir El Strongbox Vamos a recoger el Currency que está en el suelo Acá hay más Currency Vamos a llevarnos todo lo que podamos Quedan 50 bichos todavía Vámonos por acá Queda algo más Quedan 50 bichos Y no sé si los quiero limpiar Porque sería dar mucha vuelta sobre el mapa Acá cayó un valor Esa es la ventaja de seguir limpiando Que siempre les puede caer más Currency Yo estoy tratando de avanzar justo con la Currency que tengo Y nada más Ustedes no tienen por qué hacer lo mismo Pueden ir un poquito más lento Nos falta un mapa más Y con eso sale el guardián Tenemos este mapa de aquí Pongámosle esto Y creo que con eso es suficiente Vamos a ponernos este punto Y no sé dónde Podemos empezar a irnos Para acá Para tener un poco más de vida y armadura Por aquí No Ahorita yo estoy planteando Sobre los puntos que ya tengo Por si acaso Perdón Sobre los puntos que ya me muestra La guía Estoy eligiendo qué cosa me pongo primero Pero básicamente la guía me dice Cuáles son todos los puntos que tengo que ponerme Si ustedes tienen dudas sobre qué puntos ponerse primero u otros Pueden hacer algo muy muy complejo Que es leer los puntos A ver ¿Dónde está? Señalan el puntito y les dice Esto te da más resistencia Esto te da más vida Esto te da más armadura Esto te da tal cosa Vamos a tratar de conseguir cosas que nos den armadura Cómo se llaman los ítems Te pueden dar armadura El árbol te puede dar armadura Algunas habilidades te pueden dar armadura Este Mientras tengamos más armadura Mucho mejor Esto de aquí Leer es lava Así es Yo no he venido de acá a jugar Para que me hagan leer ¿No es cierto? Me están viendo que siempre estoy poniendo Los bichos estos con alas Es porque estos bichitos morados Que después suben al último nivel con alas Dan buen este Dan buen Dan buen daño Disculpen si me distraigo un poco Porque entre lo que juego y pienso No puedo El hámster corre muy rápido en mi cerebro ¿Qué no le alcanza? Listo de acá Listo de acá También podría irme y nada más Acá nos ha caído otro mapa Nos llevamos todos los alterations Estamos en 42 minutos Nos están cayendo ítems con influencia Se ven de estos colores aquí Estos ítems solo pueden caer en las zonas influenciadas Las zonas influenciadas son estas Donde por ejemplo ahorita acaba de salir el guardián Y me tiran bichos ¿Cómo se llama? Que hacen algún daño de frío De fuego De rayo Físico No sé Y estos ítems con influencia son especiales Porque les pueden salir opciones Que de otra manera no saldrían Listo Que se muere el bicho Se murió Y en realidad no necesitamos mucho más Nos vamos a caer un portal De casualidad No Estamos un poco cortos de portales Ahora sí Vamos a hablar de nuevo con Kira Quien nos va a mandar de nuevo Un mapa de por acá Y ese mapa de por ahí Este Pues Nos sirve para sacar Un anillo bueno ¿Puede salir? No Este tiene un hueco Deberíamos conseguir un anillo más Para poder ponerle Una habilidad más Eso estaría bueno Ahora sí Vamos otra vez Para sacar otro guardián No sé cuántos guardianes Tendremos para sacar el día de hoy Ojalá que podamos sacar uno más Aparte de esto Eso estaría bueno Nos va a terminar costando Nos va a terminar faltando Un poco de daño probablemente Pero Tenemos ahí algunos caos Podemos hacer el esfuerzo Y comprar algún ítem Que nos sube el daño Con cuidado Con cuidado Vámonos por aquí Nos van subiendo algunas gemas Lo cual está bien también Nos cayó un ítem único Que no sé cuál es Un ítem basura El 90% Incluso ni siquiera El 98% De los ítems únicos Son malos No valen mucho Así que no se emocionen mucho Y tampoco Se la pasen buscando O mejor dicho Guardando Todo lo que les caiga Si tienen dudas Siempre tienen En la página Después de Ninja Hay una sección De armaduras únicas Armas únicas Y pueden buscar Tranquilamente Si es que lo que tienen ahí Les sirve o no Les sirve Me he quedado Sin portales Acá hay otro portal Scroll Que me iluminará Por un día más Ante la duda La mastituda Correcto Disfaceful Mare ya Está muy bien Nos cayó otra esfera más Esta esferita La vamos a poner ¿Dónde? La podemos poner aquí Estoy poniendo Dos en un interior Dos en un exterior Acá dos en un exterior Podríamos poner otra más aquí Vamos a ver Dónde más necesitamos Que solamente tengamos Una esfera Para hacer aparecer Un guardián Creo que ya ninguno Este de acá Tendríamos que conseguir Un mapa de Lyra Lo cual está Un poco difícil Porque no Hemos hecho Muchos mapas De la zona de Lyra Podríamos ver si Sara nos vende Algún mapa de Lyra Acá esto de acá No, este es un guante Random Ahorita podemos hacer Tranquilamente Que salga otro guardián Pero me gustaría Poder sacar Ese guardián Que solo requiere Una esfera SANA es una usurera Estrube Vende mapas Bien caro Por acá hay algo más No sé si debería quedarme aquí Limpiando Deberíamos irnos ya Ahí me cayeron Ahí me cayeron Unos guantes Que no sirven para nada Pero igual Listo Tengo 50 Bichos todavía ¿Dónde estamos? Sigue sin cambiar El armory No No cambia de manera Automática Yair Tengo de cambiarlo yo Pero para eso Tendría que entrar A configuraciones Cambiar Vincular con una cuenta O desvincularlo Con la cuenta Que la tengo ahorita Vincularlo con la otra cuenta Y después de eso Hacer lo mismo Y todo lo demás Y me da flojera Si quieren ver Las cosas que llevo puesto Pueden A lo mejor dicho La configuración Que estoy llevando Pueden poner el comando Para ver la build Y ya está Tenemos por acá Algo más No tengo portales Y quisiera tener portales Por acá Vamos a hacer algo De pobres Vamos a desconectarnos Y volver a entrar De pasada Que también se refresca Un poco la distancia Tenemos acá Varias cosas Vamos a identificarlas Vamos a vender Un par de estas cosas Para que no nos ocupen Tanto espacio En el baúl Soy un tramposo Es cierto Nunca hagan eso Que acabo de hacer Esta es contra las reglas Tenemos Gemas de Baal Tenemos nueve gemas de Baal Tenemos acá Algunas gemas Que si les sale Una buena corrupción Y uno corrompe Los ítems con Baal Puede valer algo Probablemente no salga nada Pero no se pierde nada Intentándolo Esto no vale nada Esta de acá No le salió nada Y esta de acá Nada Tampoco Ninguna de estas cosas Creo que vale la pena Si les salía Mana reducido O Corrupted Blood Podían sacar Una ganancia Muy muy fuerte Pero la probabilidad De sacarla Es baja Pero de todas maneras No se perdió nada Intentándolo Ahora que ya tenemos Esto de aquí Quería ver si Ella Si sana Lira No me vende nada De Lira Me vende cosas De la ex próxima Quiero que salga Una gema verde Y necesitamos Highward Highward Con nivel 2 Arranca en Tier 10 Todavía Esta de acá Con Lex próxima Con 2 esferas Arrancaría Más o menos En tier 8 No es cierto Vamos a buscar Lex próxima Tenemos próxima Si tenemos próxima Tenemos tower Y tenemos este otro mapa Este otro mapa Es un mapa Que no sale En ningún lado Vamos a hacer Tiene algún reflejo No, no tiene nada Necesitamos hacer Que aparezca Una ciudadela Estas cosas Para poner esferas Y para poder hacer Eso Tenemos que hacer Algún mapa Y matar al jefe Del mapa De pasada De pasada Aprovecharé Y mataré Algunas cosas Para ver si me cae Algún Algún mapita más Hemos sacado Hemos sacado dos guardianes Hasta ahora No estamos mal Me gustaría poder sacar Uno más Acá tenemos Un obelisco Podemos abrir el obelisco Podemos abrir el obelisco El obelisco El atormentador El obelisco Básicamente es Hacerle click A la cosa esa Salen 20 mil bichos Y tienen que tratar De matar la mayor cantidad De bichos En el tiempo Que les dan Les dan como 10 segundos Más o menos Primero tiene dos fases Una fase En la que Matan a los bichos Que están petrificados Y todos los bichos A los que Le bajan la vida Cero O estando petrificados Después van a Aparecer vivos Y tienen que Volverlos a matar Recién cuando los matan Por segunda vez Tiran el drop A ver Esto de aquí Vámonos 30 fps Ya quisiera eso Yo no creo que Ni siquiera llegamos a 30 Llegamos a 2 fps Probablemente Por acá Abrimos cofres Si quieren Pueden abrir los cofres Y les pueden caer Algo Como caos Acá Tenemos 7 minutos Vámonos Con algo de suerte Acabando esto Y matando al bicho Nos sale Nos sale Nos sale la zona Para ponerle Dos esferas Todo cambiará Con el pod de 2 Todo cambiará Con el pod de 2 Eso es 100% Seguro y garantizado Ajá Vamos por acá Uy Recuerden que si Están en medio De muchos bichos Se les está cayendo Mucho daño Siempre pueden volver A la nube Del bicho este Les reduce El daño físico Que les tiran Acá tenemos Una brecha Vamos a activarla Activa de brecha La brecha siempre Debería ir hacia adelante Pero no Lo bueno de la brecha Es que tira un montón De cosillas Puede tirarles mapas Puede tirarles currency Y al final Les tira Bueno el cofre No Acá está De la visa El trobe No cayó cualquier basura El ojito Vámonos Recojamos todas Las demás cosas Que han caído En el camino Los chance Ahorita nos sirven Bastante Este iron hat Es una basura Pero vamos a recogerlo Igual porque es currency Tenemos acá Algún portal De casualidad No Tenemos uno aquí Vamos a abrir esto Nos cayó Un villa Y no nos ha salido Ah no Si nos salió La ciudad Acá está Ya está Solamente Bastó eso Ya Vámonos Podemos reordenar Esto Tenemos Esferas aquí Y vamos a ponerlas Ahora Esto hace Que esto arranque En tier 8 Vamos a tener que hacer Algunos mapas De un nivel Un poquillo más bajo Y ver si nos caen Los mapas Que necesitamos Vamos a vender Las cosas Que no nos sirvan Quisiera comprar algo Tomarme un tiempo Para comprar algo Mejorar un poco Mi daño Creo que voy a comprar La daga A pesar de que Este un poco caro A ver Vamos a ver Si podemos hacer eso Ya Tenemos Esta la daga Este Mende Acá La vende Por 6 K Vamos a ver Si nos la vende Y Ya Si nos la vende Listo Nos pide De 95 De Dexterity Y esto que nos hemos puesto Puntos para tener Más Dexterity ¿No? Ahora ¿En dónde consigo Dexterity? Ya tenemos algo acá ¿Y cuánto tenemos acá? 88 Nos faltaría un poco más Todavía Ajá Esto de acá No nos da Dexterity Tenemos resistencias Podemos Quitarnos esto Y ponernos Dexterity Ahora vamos a hacer esto Dexterity ¿Ya nos alcanza? Si ya nos alcanza Ahora Necesitamos que tenga Colores Tengo cromáticos ¿Dónde están los cromáticos? Acá hay 18 cromáticos Tengo azules Dexterity Intelligence Me da Puedo ponerme un verde Dos azules Vamos a quitarnos esto Vamos a quitarnos el Frost Wall Vamos a ponernos Flame Dash Cosa que solamente necesitaría un rojo Es más El Holy Flame Totem Ni siquiera lo necesitaría Si quiero comprarme una cosa Y que estaba pensando Que fuera verde Vamos a quitarnos esto también Que viene de aquí Ahhhh Ahhhh Que quiero llevar Ahhhh Tengo Phase Runes Es algo que es Es esto no Si Phase Runes Podría poner Ya que esta cosa va a tirarme verdes Podría llevar Second Wind Y... Increase Duration supongo Duration Serían dos Serían un rojo Y dos verdes Lo bueno es que esto es verde Para poder sacar el rojo Estaría complicado ¿Qué podemos hacer? Ajá Eh... Otra cosa que podemos comprar ¿Tenemos todavía Chaos? Ah... Tenemos cuatro Chaos Ya no necesito Esto de acá por ahora Tenía esto Pero no me lo vendía nadie Sigue estando esto de acá Vamos a buscar Esto de acá solo Vamos a copiarlo Necesitaría un rojo Mmm... ¿Dónde está? Control V chica Caramba Esto de aquí Y quiero Mmm... Que tenga Un rojo Y que tenga Tres azules Si no Con eso me alcanza A ver ¿Habrá alguno así? O sale muy caro Creo que es off color Mmm... Sockets Green Blue No hay ninguno What? Mmm... Mmm... Quería que me dé Sockets Pero no sé por qué no Ahí está Ahora sí me dice Sockets Quiero uno Quiero tres azules No hay ninguno Con uno Y tres azules Lo cual Está problemático Ya vamos a comprar entonces Y no vamos a poder sacarlo Por eso Vamos a sacarlo Por atributos ¿Ya? ¿Qué atributos me da esto? Esto me da Mmm... No quiero ningún Encantamiento Me puede dar hasta Veinte de resistencias Lo cual está bien Para eso pueden darle Acá a la lupa Para que les muestre Las estadísticas Y quiero que me dé Diecinueve de resistencias Y tratar de filtrarlo Por la mayor cantidad De vida Por ejemplo Mmm... Y que me dé La mayor cantidad De vida Esto de acá Está cinco caos Mmm... Mucho entonces Vamos a ponerle Con dieciocho Por ejemplo Esta ni mierda Mmm... Y... Vamos a comprarlo Por... Por nada Podemos comprar este de acá Por cincuenta y ocho A ver si está corrupto Este de acá Este de acá Mmm... Por un caos Si no nos contesta Este men Pues este de acá Por un caos Mmm... Este de acá Por un caos También Alguien más Ahí está Nos contesta uno ¿Dónde está? No nos está quedando Mucho tiempo Tenemos que apurarnos Un poco ¡Apúrate, ven! Ya estamos Ah... Tenemos que sacar Listo Ah... Ya no tenemos los colores Para poder ponernos esto ¿Ya? Vamos a tener que Improvisar un poco Quiero... Tengo acá esto Y esto de aquí Tampoco Por ahora voy a poner esto Nada más Y... Para poder sacarlos Eh... ¿Dónde estamos? Ah... Vamos a cambiar de escena Listo Eh... Para poder sacar colores Vamos a necesitar Irnos a la mina ¿Ya? Vamos a enseñar de pasada Cómo es esto de la mina Para ir a la mina Venimos aquí A este botón Listo ¿Tú, tú, 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 tú? ¡Dónde está! Control S ¿Tenemos algo aquí? No Vamos a venir aquí la primera vez que venimos siempre hablamos, venimos por aquí y hablamos por acá y nos van a mostrar que aquí hay una receta tenemos que hacer esta receta ahí nos van a dar para sacar este cromáticos los cromáticos diré para sacar sockets así que corremos nada más porque solo necesitamos la receta acá está la receta nos dieron la receta de ponernos dos o tres sockets y después de eso tenemos que tratar de ir a otras necesitamos un par de recetas más todavía necesitamos la de los cuatro sockets incluso porque si no no vamos a poder colocarle los colores que queremos con esta de acá si podemos a ver habíamos llegado a uno que tenía un palito un número romano de color azul tenemos que ir a otro que tenga un número dos de romano acá por ejemplo tenemos uno acá tenemos otro acá vamos a encontrar otra receta es importante esto de las recetas ya la mina tiene otra tiene muchas interacciones pero una de ellas son las recetas aquí encontramos una receta y ahora sí podemos ponerle cuatro sockets y tendríamos que sacar los colores también los colores no sé en cuál se encuentran no creo que sea en una de tres pero vamos a intentar encontrar una de tres en armaduras gracias men lo que dice menta es totalmente cierto creo que en la mesa de crafteos podemos encontrar en donde encontramos esto vamos a ver de todas maneras lo de armaduras acá tenemos un ya no tenemos sulfito vamos a tener que ir a sacar sulfito para poder seguir bajando la mina necesitamos sulfito para poder tener sulfito necesitamos que nos aparezca Nico en los mapas podemos hacerlo parecer a la fuerza ya vamos a hacerlo parecer a la fuerza aquí necesito dos verdes donde están mis cromáticos y puedo sacar el rojo yo me llevo esto dame no pero no sale el verde arriba y para eso necesitamos tenemos algunos tampoco tenemos tantos no pero igual necesitamos que sean dos verdes arriba no para sacar el tercero que sea rojo dos verdes dos verdes un rojo no necesito nada solamente necesito un fusing acá tenemos un fusing listo problema arreglado esta daga nos sirve un montón porque vamos a ver si no nos ha cagado las resistencias estamos bien igual tenemos 75 acá con las bustas podríamos arreglarlo mediante otra cosa vamos a guardar este escudo porque tal vez nos sirve más adelante o tal vez no ahora tendríamos que hacer el tema del helmet el helmet se va a requerir de muchas más cosas pero esto de aquí si nos está permitiendo llevar como se llama más a las habilidades tenemos más tres a las physical skill gems y una de ellas es este como se llama esto una de ellas es este el el las habilidades principales que tenemos los skill golem los los golems tenemos esto de acá nos lo llevamos ahora tendríamos que hacer mapas y vamos a hacer algún mapa de acá del ex próxima para que salga verde rojo o cualquiera de estos tenemos algún lex próxima próxima tenemos un lex próxima tier 3 un lex próxima tier 1 no es mucho por acá tenemos un tier 7 de high war hamlet esto es por aquí podemos intentar probar con este y a ver que nos sale ya vamos a ponerle vamos a ponerle de todo vamos a ponerle chisels vamos a ponerle un alchemy nos tira temporal chains que no es tan jodido si no nos sale reflejo no, no nos tiró reflejo físico así que todo está bien eeeh incluso vamos a ponerle estos fragmentos estos fragmentos nos sirven para poder ponerle más quantity al mapa vamos a poner esto, esto, con esto, con esto y vamos a hacer que salgan bestias sí, vamos a hacer eso incluso podemos pagarle algo de esto prefiero no porque tengo muy poco currency por ahora ajá con eso vamos a tratar de que nos salga algún mapa de una zona que sí nos sirva tenemos 20 minutos todavía yo creo que estamos bien mmmm oh, teníamos que sacar Nico, ¿no? pero espérate no le sacamos el sulfito podemos hacerlo con el siguiente mapa no, es que no tenemos Nico amarillo este mapa es amarillo tendríamos que hacer un mapa blanco ahora nuestros minions se están pegando más duro nuestras habilidades como el vulnerability también que tenemos de maldición también están mucho más fuertes y se nota ah, verdad ahí estoy el facerune lo vamos a poner en la habilidad de movimiento ¿dónde estás? facerune acá nos ha caído un mapa a ver esto de aquí acá nos cayó otro mapa por acá hay algo más tenemos algo por aquí muérete bicho no te mueres ya estás, hambreo vamos a buscar la salida este mapa este mapa es bien fastidioso es súper gigante pam, 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 pam acá está el boss sigamos subiendo las gemas que nos puedan estar faltando listo por aquí no crees que funcione el second queen con el facerune ah, ¿dónde está? sí, sí, dice que sí le afecta ah, ¿dónde está? por acá vámonos por aquí cada día se aprende algo nuevo cada día se aprende algo nuevo baja el CD un poco tener facerune todo el rato me parece súper útil se nos acaba el tiempo ya me acostumbraba a la lista de reproducción de esta canción y ya sé que cuando está sonando esta canción del fondo ya no queda mucho rato el facerune nos da velocidad de movimiento nos da la ventaja de poder atravesar a los bichos y también nos da dodge creo vámonos por aquí si podemos lograr que todo el tiempo tengamos facerune activo estaríamos bastante bien hola metal, ¿cómo estás? subamos esto y esto y esto vámonos tenemos 22 si nos da melee damage a los minions también estaría súper genial ah, esto de acá, esto de acá, no nos han caído mapas de Sish, pero no sé si son los que quiero yo ahorita aquí podemos sacar con dos esferas y con eso no nos sirve mucho ah, quería mapitas de Lexe Horis ¿qué podemos hacer si queremos sacar? uy, nos salió para hacer a Tziri creo que sí, ¿no? tienes razón tal vez con eso nos alcanza ah, ¿dónde está? ¿dónde está? uh, podemos hacer a Tziri ahora, ¿podremos notar a Tziri? no lo sé pero lo que sí sé es que nos caen este nos van a caer mapas a ver, vamos a bajar hacia aquí vámonos vamos a quitar esto vamos a ponernos el panteón que nos da reflejo que nos quita un poco de reflejo los bichos nos van a pegar reflejo duro, ¿ya? pero de todas maneras se nos van a morir algunos bichos y todo eso pero no creo que sea mucho problema aquí estoy viniendo más que nada por los mapas si me pueden caer mapas de Tier, 4, 5 eso estaría bien ah, mapas de Lyra también si tenemos suerte y nos caen también estarían buenos a ver, vamos vamos a hacer esto tenemos todos nuestros minions, ¿no es cierto? sí para matar a Tziri vamos a tener problemas porque los minions se nos van a ir muriendo pero para el resto de cosas creo que vamos a estar súper tranquilos hay un anillo que les da 80% de inmunidad al reflejo podrían comprarlo creo que está un caos o una cosa así y podrían ponérselo solo para enfrentar a Tziri y que sus minions no se mueran lo único malo que decían ellos es que no les da resistencias pero lo bueno es que este personaje tiene buenas resistencias elementales listo vamos, 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 vamos nos ha caído algo aquí en realidad no estamos viniendo tanto por la propia Tziri como tal estamos viniendo para ver si nos caen algunos mapillas con que nos tire mapas de tier 4 o 5 de las zonas que nos faltan estaríamos bien por aquí hay algo más no tenemos esto cuando renta matar a Tziri los primeros días renta mucho la primera semana diría yo incluso como se llama los primeros 6-7 días muy poca gente mata a Tziri en proporción de toda la comunidad y hay mucha demanda de sus ítems si pueden matarla las primeras 24 horas es mucha ganancia porque les tira ítems que la gente necesita mucho ahorita nosotros estamos haciendo el capítulo 8 hora y media estamos a 12 horas por ejemplo de un comienzo de liga si pudiéramos matar a Tziri en este punto estaríamos muy muy bien porque las cosas que tira valen regular y si sabemos que podemos matarla tendríamos que matarla todo el rato el problema ahorita con Tziri para nosotros es que nos tira Reflect pero como les digo hay un anillo que les quita el daño de Reflect un 80% y con el Panteón tienen otro que les quita el 25% y con eso yo no tendría un problema yo ahorita no voy a tomarme la molestia de hacer todo eso porque no quiero perder tiempo en eso y lo que me interesa es ahorita que me caigan mapas que no me está cayendo ninguno vamos por aquí no caen mapas a ver esto de acá debería tener un portal acá pero no tengo y me lo voy a jugar así nomás a la verga pues se murió esto se nos ha muerto un zombie vamos a revivirlo tengo otra cosa por aquí no me cayó un 6 sockets por acá tenemos algo más por aquí no ya quedan 19 bichos no hemos tenido suerte no nos ha caído ningún mapa hubiese estado bueno que nos caiga aunque sea 1 o 2 de lira pero no ha habido suerte con eso vamos a no tengo portales eso quiere decir que tenemos que matarlo deadless donde estás se me ha muerto ya un golem deberíamos convocar otro golem donde está el otro acá está lo malo de morirnos es que vamos a tener que caminar un huevo eso nos ha muerto el último golem no, bueno el penúltimo golem y ahora sí esto nos da algo de tiempo de convocar golems necesito un golem dos golems cuatro golems ¿dónde está la ciri del bracito raro? podemos sacar un golem más facilito esto de acá y nos cajeron las botas nos ha caído lo mejorcito que nos podía caer de esta zona ¿cómo se llama? podemos matar a ciri si estuvieran ustedes ahorita en comienzo de liga les recomendaría que maten a ciri todas las veces que puedan todas las veces que puedan se compren el anillo y las maten todas las veces que puedan vámonos para acá soy el señor del podcast soy el señor del podcast y hablando del señor del podcast no he subido el podcast tengo que subirlo a youtube vamos a sacar un golem más tenemos nuestros espectros ni siquiera sufrieron tanto en realidad hemos estado bastante bien esto de acá de glenage nos conviene hacer esto quisiera sacar mapas de lira ¿cómo podemos intentar ver si nos salen mapas de lira? vamos a hacer algo vamos a poner esto por acá esto por acá y vamos a ver si balanceándolo de esa manera estamos un poquito mejor vamos a poner esto por aquí y vamos a hacer otra cosa tengo próxima tengo este de acá tengo algo aquí no nos falta algo de esto podemos sacar a los zombies control A listo vamos a reiniciar esto con esta cosa de acá ya vamos a reiniciarlo con esto y vamos a ver si Sanan nos vende alguna otra cosa ya no tenemos mucho tiempo tenemos lexproxima tier end glenage tier end y lexproxima no no nos ha dado nada interesante igual vamos a ver qué cosa nos cae como veo Garrion con energy shield no tengo ni idea porque nunca le he armado a ver dónde está nos falta sacar un zombie vamos a sacarlo tenemos a Sanan vamos a ver qué mapa nos da tenemos highward glenage baldo tier end lexproxima vamos a hacer este de acá tiene reflect no 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 tiene reflect y este es de tier end sí nos conviene desbloquear más mapas de aquí acá hay sulfito incluso nos están regalando algo de sulfito acá nos ha caído park que es un tier 1 acá nos ha caído otro mapa tier 1 acá hay un tier 4 tenemos algo más crimson jewel no un heavy bell tampoco nada las cosas que me están cayendo por ahora me sirven mucho ajá vámonos por aquí acá tenemos otro más de sulfito estamos a full de sulfito ajá tenemos 3 minutos podemos acabar este mapa y el que sigue con algo de suerte listo uy uno es two-tone boots no pero estas de acá no me sirven quisiera unas que tuvieran base de armadura acá hay un 6-socket vamos a empezar a necesitar muchos 6-sockets porque vamos a necesitar jewelers para el casco que tenemos ahorita hemos conseguido un casquito que vamos a necesitar craftear o bueno sacarle los colores que necesitamos se muere este bicho no se muere muérete ya tenemos esto vámonos por aquí vamos subiendo las gemas que han ido subiendo por aquí nos cayó esto nos cayó un gueto que es de nevastir tenemos transmutation un volcano ese volcano es tier 1 tenemos varios volcanos creo podemos vender esos volcanos listo listo de aquí listo se acabó esto nos llevamos el sacrificio no tenemos portal o si no no tenemos portal tendríamos que comprar portales vamos a salir de aquí vamos a volver a loguearnos podemos cambiar portales aquí en la ciudad creo vamos a comprar portales vendeme portales lani listo tenemos cinco portales que no es la gran cosa pero es mejor que nada limpiamos el otro mapa que nos queda y ya con eso acabamos queda algo por aquí corre 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 ah tal vez este bicho nos puede soltar mapas listo por acá hay algo por acá no hay nada vámonos se acabó el tiempo denme un segundito vamos a acabar este mapa y nos vamos hay un mapilla ah ni bastir queda algo por acá ningún mapa no ya vámonos de acá tenemos esto me necesitan así es a ver dónde estamos ajá listo por acá vámonos mis hijos están creciendo sin mí a ver dónde está tenemos incluso una zona de Baal que podríamos hacer pero ya que mi familia me necesita la vamos a pasar de largo vámonos de frente hacia el boss esto de aquí tenemos al boss se murió todavía nos quedan un montón de bichos pero caballero no más vámonos listo vamos a listo ya estamos vamos a parar el reloj acá y vamos a dejar el video de aquí por hoy acá como se llama hemos sacado dos guardianes como se llama y nos hemos atorado un poquillo en esta parte vamos a tener que sacar algunos mapas más para poder sacar un par de esferas más y vamos a ver qué podemos hacer para seguir progresando hemos comprado varias cosas hemos sacado un par de niveles también lo cual está bastante bien así que con eso tenemos con eso tenemos hemos sacado a Atziri también en realidad lo de Atziri como se llama renta bastante y es cool saber que se puede matar a Atziri tan pronto si ustedes pueden hacer Atziri durante la primera semana háganla como se llama maten a todos los bichos que puedan y nada muchachos vamos a llegar hasta aquí nos vemos en el próximo video ojalá que les haya servido este video nos vemos en el que sigue cuídense chao chao